A la altura de la fecha 6 del campeonato de apertura, los generaleños tenían 10 puntos y en esta clausura ya suman 11 unidades en la misma cantidad de jornadas. Veamos los primeros 6 compromisos del torneo anterior. Santos le ganó por goleada, perdió frente a Zapriza, empató frente a Grecia, le ganó a Carmelita, le ganó a Limón y una victoria frente a Guadalupe de visita. 10 puntos, 10 goles anotados y 10 recibidos en esas primeras 6 fechas del campeonato anterior. Pasamos ahora al torneo actual, clausura 2018. Empate contra Limón, empate contra Liberia, derrota frente a la Universidad de Costa Rica, victoria frente a la Juelense, victoria ante Carmelita y victoria frente a Cartaginés. 11 puntos, 12 goles a favor y 8 goles recibidos. Ya estamos ahí que es lo importante y hay que mantenerse, entonces hay que mínimo mínimo sacar un empate en Heredia como visitante y sacar los partados aquí de 3 puntos en casa y que ahí se va a lograr mantener ahí la clasificación. Los generaleños visitan este sábado al Herediano a las 8 de la noche. ¡Suscríbete!